La Nelicita hizo correr a la Berta. ¿A dónde se habrá ido? Bueno, lo importante es que todo acabó. Ahora solo me queda reconquistar a mi palomita. Va a ser difícil, pero... Pero se ve que no me quiere dejar ir. ¿Qué fue eso? ¿Parece un alechuz? ¡Berto! ¡Ay, lucito mío! ¡Son las ánimas que vienen por mí! ¡Berto, soy yo! ¡Yo estoy aquí! Berta, piense que te habías ido. ¿Cómo me voy a ir sin ti? No hables tan fuerte que... ¿Qué te puedo oír, la Nelicita? ¡Ay, qué emoción! Como dos amantes en fugas. Sí, como dos... No, 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 yo no me puedo ir contigo. No me voy a ir contigo. Entonces, ¿por qué me mandaste a llamar? Esa carta tan bonita que me mandaste. Yo estaba solita en Chalhuanca y mi corazón se llenó de emoción con tus palabras tan bonitas. Yo me escribí la carta. Fue mi mujer. ¿De cuándo acá tu mujer habla la lengua? No, no, fuiste tú. Tú que me escribes tan lindo en quechua. Hasta poeta pareces. No, Berta, no. ¿Qué no? Oh, no. Te haces de rogar. Pero tú vas a ser mío, Gilbert. Tú, Chalhuanca. Tú vas a ser mío. Por favor. Pero que... Yo amo a mi Nelicita. No me voy a ir contigo. ¿Estás seguro? Pero si esa mujer solamente te maltrata. Es su forma de querer. Entonces, ¿no quieres nada conmigo? Mira, Mertita. Te lo voy a decir claramente. No, pues, Nelicita. Es crítico de ahí. Nelicita. Gilberto Chay. No va a poder ser, pues, Mertita. Entonces, ya no tengo nada que hacer aquí. Lo siento. Todo fue un malentendido. Entonces. Entonces me regreso a... Ay. ¿A dónde voy a regresar? ¿A dónde voy a...? Vamos, 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 vamos. Mertita. Mertita, por favor. A ver, Mertita. Toma un poquito. No te mueras, pues. Mertita, por favor. Así te quería encontrar. Nelicita, no es lo que tú piensas. Mal hombre. Insiste con tu avante. Ay, papi, ¿qué hace con esto? Esta mujer. También, don Gilberto. Usted se pasa. Buena, don Gil. Así que dándole trago para que afloje, ¿no? Usted sí se la sabe toda. ¿Cómo pueden creer una cosa así? Ella se desplomó cuando le dije que no me iba a ir con ella. Que yo amo a mi palomita con todo el corazón, pues. ¿Qué? ¿Por eso nomás se desmayó? No, también le dije. Manantagawa. Ay, ahora sí está clarísimo. Repetito, ayúdenme a llevarla al sillón, mi hija. No. Esa mujer no entra a mi casa. Pero, Nelicita, ¿y si acaso está muertita? Con mayor motivo. No puede ganar las patas. Disculpe, doña Nelly, pero esa también es mi casa. Y no voy a permitir que esa señora se muera en la bodega. Ya no puedo. Vamos, vamos, vamos. Hay que llamar a una ambulancia. Ay, no, están viendo el Gilberto. Usted la fregó. Ahora eso nos va a salir carísimo. No. Yo puedo sanar a tu muertita. ¿Usted quién es? Rosendo Marqui, curandero profesional. Baratito nomás, mamacita. Rejuntes, amarres, sanamiento, curamiento con cuy, ¿no? Renacimiento con flores y además también arreglo zapitos de sanitario.